Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cascabel. Yo soy Luz Isabel. El día de hoy tengo un video súper divertido que anda rondando muchísimo en los canales de belleza y como es junio de labios en Cascabel, pensé que quedaba súper bien para este mes, así que decidí hacerlo para todos ustedes. Es un tag que son como cuestionarios en donde tú contestas las preguntas de acuerdo como que a tus productos favoritos y demás y este tag es el tag de adicta a los labiales que como pueden ver y como podrán ver soy súper súper adicta y creo que son los productos más fáciles como de poder usar, de poder comprar y demás. Entonces sin hacer más especulación sobre el video, vamos a empezar porque está muy divertido, por favor. La primera pregunta es ¿cuál es tu bálsamo favorito? El primero que tengo sin lugar a dudas que ha estado ahí presente por los siglos de los siglos es este de Palmers que se llama Cocoa Butter Formula. Creo que es uno de los primeros bálsamos que traía en mi bolsa, además del típico labello como de sabor cherry, este era otro básico que traía en mi bolsa. Bueno, recuerda mucho como que a la prepa y me gusta mucho porque huele como a chocolate, como a coco, como a vainilla muy rico y es súper súper hidratante, digo no hay pierde, es un bálsamo como tal. Y mis otros súper favoritos, súper consentidos son estos bálsamos labiales de Eos, ya he hablado de ellos en otros videos y me encantan sobre todo porque el empaque es súper lindo, son estos como huevitos y hace como que más divertida la experiencia de ponerte bálsamo en los labios que regularmente puede ser bastante blablabla, aburrido, pero cuando viene en una bolita y lo aplicas como que te da un extra, un extra algo. La segunda pregunta es ¿cuál es tu mejor rojo o el rojo más que atrae la atención, el rojo más llamativo? El primero, sin lugar a dudas, es este MAC que se llama Lady Danger, también ya lo he mencionado en varios videos, pero es que es increíble, es un rojo con ligeras pigmentaciones naranjas, hace que tu complexión se vea súper linda, como que a mí me encanta porque hace que mi cara se vea más viva, me hace ver los dientes mucho más blancos, además es de larga duración, me gusta muchísimo. Y otro rojo pero que me gusta más como para tiempos de otoño, de invierno, que uso muchísimo, es este Rimmel London que se llama, es la colección de Kate Moss, es el 107 y es este como color papiesco, oxblood, no sé, como muy guinda, muy lindo. Rimmel London aparte siempre está disponible en el súper y para otoño me encanta. La tercera pregunta es ¿cuál es tu labial más lujoso y cuál es tu labial más en presupuesto o del supermercado? Y mis labiales más lujosos definitivamente entre toda mi colección, el primero es este Marc Jacobs, es la formulación que es como formulación en gel y se llama All The Way Love Mark o número 122 y es un ton como naranja coral y el empaque es una hermosura, me encanta como tiene este botoncito aquí pero además tiene como un imán, tiene un imán, entonces es así, da muchísima satisfacción cerrarlo porque se cierra con imán, es súper, se me hace súper, súper lujoso como para traer en la bolsa, increíble. Y otro que también es súper así, que me siento ultra especial cuando lo uso, de hecho es el que estoy usando hoy, es este YSL, se llama Rouge Pour Couture y es el número 07. La formulación de este lipstick en general, sin importar este color es increíble, toda la gama de colores que tienen es increíble, es cremosita, se siente increíble en los labios como mantequilla, no es pegajoso, es de larga duración también y las pigmentaciones son súper fuertes. Yo escogí este que es el 07 que es un tono fuchsia, así sin ningún pero, así como va, fuchsia en toda la extensión de la palabra. Y por supuesto, sin lugar a dudas, súper ganadores son los Lip Balm, Kissable Lip Stain, Just Beauty Kissable Balm Stain, bla 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 de Revlon. Me encantan las formulaciones que vienen en el empaque Jumbo. Mis favoritos de, como para usar en todos los días, así que rápido me pongo labial y me salgo de la casa. De este que ya, este que de hecho ya queda súper poquito, ese fue el primero que compré y es el número 1 o Honey. Y otro que también uso todos los días es este que se llama Charm o 035, igual de la colección original y es como un duraznito, un rosa durazno muy muy lindo, que también son los que uso todos los días. La pregunta número 4 es, ¿cuál es tu labial de MAC favorito? Definitivamente es este de formulación mate, se llama Please Me, es un rosa como, ¿qué será? Como un color de los labios más intensito, muy muy lindo rosa, como muy rosa pétalo, no sé, no sé, muy muy lindo. Y las formulaciones mate es de larga duración, el primero, creo que fue de los primeros lipsticks que compré en toda la vida de MAC y ya queda súper poquito y de hecho conseguí otro nuevo porque este ya se me iba a acabar y para algún video, porque tampoco de hecho ya no tiene letras ni uno acá abajo, entonces es el único lipstick de MAC del que he comprado otro, así que supongo que es mi favorito. La quinta pregunta es, ¿cuál es tu labial más decepcionante o que menos te ha gustado? Y para esta categoría sí me quebré un poco la cabeza porque regularmente antes de hacer una compra veo varios reviews de los productos para no gastar mi dinero en vano y para no llevarme una decepción, pero en esta ocasión tengo que mencionar esto con todo el dolor de mi corazón, porque ahorita que los voy a mandar decir ¿por qué? Pero son estos de Maybelline que se llaman Color Elixir. Sí, Maybelline Color Elixir. El empaque a primera vista es increíble, tiene como si fuera un labial adentro de un contenedor de plástico. Todavía no están disponibles en México, pero yo supongo que en algunos meses los van a traer y estoy decepcionada porque creo que, bueno creo que es mi culpa para empezar. Todas las bloggers de todo el mundo están así súper encantadas con ellos, pero creo que yo escogí los tonos más incorrectos de toda la gama. Para empezar la gama es como de 20 tonos, entonces cuando los vi dije ¿cuál me llevo? Y yo cuando pruebo lipstick siempre me llevo un rosa y un rojo o un rojo naranjoso porque son los tonos que más me gustan. Siempre para comparar contra todos siempre me llevo un rosa y un rojo. En esta ocasión estos que escogí no me quedan absolutamente nada. El rosa es demasiado pálido, es el número 100 y se llama Petal Blush. Nada, nada me gustó. La formulación está linda, el empaque está divino y bueno el aplicador también es divino, huele súper súper rico. Y este otro que es como naranja se llama Mandarin Rapture, es el 015 y tampoco es como si fuera, es un naranja intensito, pero como no tienen mucha pigmentación se ve extrañísimo en mis labios. Los he usado, he intentado usarlos y usarlos para ver si me gusta y de verdad que no. Estoy súper esperando a que lleguen a México para poder probar otros tonos porque estoy segura que me van a gustar, pero estos dos definitivamente para mí no fueron. La pregunta número 6 es delineador sí o no. Y si me hubieran preguntado esto hace un año yo hubiera dicho no, qué horror, pero a partir de que descubrí como que los beneficios he intentado un poco usarlos y he encontrado algunas maneras en las que los puedo usar. Como te comenté en mi video anterior, en el video de labiales para novias, hay dos productos que me encantan porque son muy muy fáciles de usar. Uno es este de Max Factor que se llama Lip Line Perfector y es un delineador que al ser transparente es muy fácil de aplicar en el contorno de tus labios, no tiene gran chiste y mantiene el lipstick dentro de los labios sin que se salga por todos lados. Así que es uno muy muy favorito. Y otro es un delineador nude que puedes poner en todos tus labios y encima tu lipstick y hace que dure por más tiempo. Y mi favorito es este de Max Factor Color Elixir Lip Liner y se llama Pink Petal o 02. Y en una rara ocasión en que utilice labios rojos como para alguna boda, una fiesta en que de verdad quiero que dure por mucho mucho tiempo, sí utilizo un delineador rojo. El que más me gusta de hecho es del Super, se llama, es de Cover Girl Leap Perfection y es el número 215 Passion y no tanto para delinear como tal el labio porque soy un poco chapa para hacerlo, pero como para rellenarlo y que el labial se quede por más tiempo me gusta mucho. Así que en algunas ocasiones sí, sí uso delineador de labios. La pregunta número 7 es ¿cuál es tu gloss favorito o el mejor gloss que puedes tener? También tengo dos en esta categoría. El primero también ya lo he mencionado en otro de mis videos. Son estos de NYX que se llaman Butter Gloss. Son unos gloss increíbles. Este que me gusta mucho se llama Gold Struggle y es como un color coral. Y otro gloss que tampoco he llegado a México pero estoy súper impresionada. Son estos de L'Oreal que se llaman Color Rich Extraordinaire o algo así. Y es este empaque que es divino, divino. También tiene un aplicador súper, súper lindo. Muy parecido a los de YSL. Y este es un gloss también muy hidratante, muy pigmentado. No es nada pegajoso y es muy, muy agradable de usar. No son tan de la duración como los que se llaman Color Carres que son unas tintas que se quedan súper pegadas en los labios. Pero aún así es una línea muy, muy, muy linda. También estoy súper esperando que lleguen a México para probar más colores porque están súper buenos. Estoy muy, muy impresionada. Me encantó. Y este de L'Oreal que yo escogí es el 101 o Rose Melody. Y la última pregunta de este tag es añade algo extra. Habla de algo extra y para esta categoría definitivamente tenía que hablar de también un producto de L'Oreal que me encanta muchísimo. Y son los Color Carres. Son estos lip gloss que básicamente cuando los aplicas son como gloss. Dejas pasar un tiempo y se vuelvan como un labial muy brillosito y son de súper larga duración. Como que hacen una tinta en tus labios y entonces duran mucho tiempo. Y completamente son una versión más barata de los de YSL. Te voy a poner una foto aquí que se llama Glossy Stain. Estoy segura que son la misma cosa porque L'Oreal y YSL son la misma cosa. Y mis dos formulaciones más favoritas son la 300 Juliet y la 188 Coral Tattoo. Súper, súper buenos. Huenen delicioso. Lo único malo que diría es que la selección de tonos no es tan buena como la de YSL. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que a ti también te haya gustado. No te olvides suscribirte aquí arriba o regalarle unos pulvercillos para arriba del video si es que te gustó. Yo te veo el próximo domingo con un video nuevo. Y pues sí, nos vemos. Gracias por ayudarte aquí. Bye.